Sí, estamos tratando de llevar esta situación de coronavirus de la mejor manera posible, ya que, bueno, hasta ayer, si bien se bajaban las reservas, todavía teníamos abiertos nuestros lugares, los hoteles. Hoy, con la nueva resolución que salió anoche, en realidad, los hoteles y restaurantes, o sea, está todo, vamos a tener que cerrar, ya que no pueden venir, según la resolución, argentinos, argentinas, ni extranjeros residentes en el país. Así que, bueno, en realidad, eso está tomando todos los recaudos necesarios dentro de los hoteles, para que los hoteles queden totalmente desinfectados y demás, y no cerrar, sino directamente no tomar reservas nuevas, no tomar reservas ya nadie que sea de turismo, cierto, el turismo que por ahí estaba pasando este fin de semana, y que en realidad no debería pasar ya. Bueno, eso ya no estamos tomando más reservas. Esto, por supuesto, que afecta un montón a nuestra actividad, pero priorizando lo que en realidad ha priorizado el gobierno, me parece excelente, que es la salud de la población. Bueno, también me gustaría decirte que en tanto desde nuestra asociación y nuestra asociación madre, que sería la FEGRA, a nivel nacional, que nuclea a los hoteleros y gastronómicos del país, también la gente del gobierno provincial, porque tanto la Secretaría de Turismo, parte de Trabajo, todos están ocupados, preocupados, pero ocupados, tratando de ver cómo salimos de esta situación. No quiero dejar de eso de señalar, que estamos todos, todos desde nuestro lugar, y también desde la parte pública, tanto privada como pública, uniendonos en esto, o tratando de sobrellevar esto de la mejor forma posible. Sí, en realidad ya, con anterioridad, el día lunes pasado, se llevó al gobierno, directamente al señor gobernador, una nota, o sea, ya explicando los motivos que los que nos estaban preocupando, la caída de reservas en ese momento, pero bueno, ahora es el total aún más. Nosotros hemos pedido al gobierno provincial la emergencia económica, y para eso que se tuviera en cuenta la excepción de los impuestos provinciales, ¿no? Pero, bueno, eso también repercute también en los servicios, que también tenemos que pagar sin tener entradas, y también lo que más nos preocupa es el sueldo de nuestro personal, o sea, el recurso humano, vuelvo a decir, lo más importante que tenemos dentro de nuestros establecimientos. y luego de nosotros, y luego de nuestra.